Vamos a escuchar un audio de César Monge, el audio que lo está negando. Manaví provincia de mierda, ahora sí, eso de tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, váyase como para la mierda. Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio de César Monge, en el cual hizo una declaración, a ver si niega esto. Era casi una obligación en regresar al Ecuador, un país con muchos problemas de desarrollo, y tratar de aportar mi granito de arena, hubo mucha gente. Bueno, el audio sigue. Muchachos, ecuatorianos, manavitas, las ondas son las mismas, yo no sé qué más quiere decir César Monge, está más que confirmado, es de César Monge. Manaví provincia de mierda, ahora sí, era casi una obligación. Había una obligación en regresar al Ecuador.